Ahí está. Bueno, vamos a contar lo que nos pasó. Fuimos a comprar unos jogging. Un pantalón que era fucsia y dijo que era para nenas. La señora dijo que era para nenas el fucsia. Dijo, acá está la nena y ya está la de nene. No podés elegir el pantalón que está acá. ¿Y qué le dijimos nosotros? ¿Qué importa? Los colores son colores. Sí, este color puede ser de nena o de nena. Exactamente. Los colores son colores, la ropa es ropa, ¿o no? Sí. Así que si a alguien le pasa eso, que le dicen que no puede elegir algún color o algo. ¿Qué le dicen? Lo mismo. Lo mismo. Pagota, los colores son colores, ¿o no? Sí. Que todos pueden elegir cualquier cosa. Sí. Muy bien, Jan. Yo tengo un chochito rojo. Es de nena. Yo tengo remeras negras, azules, rosas, verdes. Los rosos son de nena. Exacto. ¿Quién dice que los rosas son de nena? Los verdes también. Todos los colores son de nena y de nene. Sí. Exacto. Así que a las vendedoras, pavotas, no hay cosas de nenas y de nenes, ¿ok? Podemos elegir lo que queramos, ¿no? Sí. Así que a las vendedoras, pavotas, no hay cosas de nena. Sí. Así que a las vendedoras, pavotas, no hay cosas de nena. Y a las vendedoras, pavotas, 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 pavotas. Gracias.